hola hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión voy a hacer este bonito centro de mesa es con velas de conos de papel está súper bello para la cena de navidad para la mesa mira cómo se ve por todos los lados a mí la verdad es que me encantó mucho como me quedó y lo mejor de todo es que enciende luces mira cómo se ve aquí las velitas encendidas recuerda suscribirte compartirlo y darle la campanita para que te notifique cada vez que subo el vídeo y mira si quieres saber cómo hice este tutorial continúa mirando voy a utilizar conos de papel toalla y un cono de papel de baño yo lo que tengo que hacer es que cortarlo y también cortaré un trocito del ancho de mi vela yo lo voy a cortar de tamaños diferentes tú eres el que elige el tamaño que le quieres dar a tus velitas después el trocito que corte se lo voy a pegar por dentro así a mi cono de papel toalla o papel de baño yo lo voy a pegar para que mi velita no se me caiga hacia adentro pero si tú quieres sólo le pone un poquito de silicona en la parte de dentro como a dos centímetros y no se te caerá tu vela para adentro compruebo que la vela entra y sale así mira y después yo lo único que tengo que hacer es que ponerle chorros de silicona mucho para que vaya cayendo hacia abajo como la cera de la vela esto yo se lo hago a mis tres conos de papel le voy poniendo y lo dejo secar un poco y le pongo más mira así es súper facilito luego con una tapa o un plato voy a sacar 5 bases de cartón así yo la voy a pegar una con la otra este es cartón de un canal así que si usa cartón grueso puede pegar 3 la pego y así me queda después sólo le pongo una capa de foami por encima o papel y también en los bordes del ancho del cartón así después que mi velita se está en seca yo la voy a pintar yo la voy a pintar de blanco pero tú puedes elegir el color que tú quieras si quieres también la puedes pintar antes de ponerle la cera de la vela así mira qué facilito es y esto tienes que dejarlo secar y una vez que tenga casi todas mis piezas listas yo le quiero decorar un poquito más la vela así que yo le voy a poner cola escolar por encima sólo donde están la cera de la vela sólo donde cae la cera y esto es para yo pegarle glitter o purpurina por encima para que la vela se vea mejor esta purpurina parece nieve así que a mí me gustó mucho y por eso se la estoy poniendo para darle un toque diferente a mi vela y también es súper fácil mira una vez lo tenga todo sólo tengo que poner mis velas sobre la base de cartón ir pegando las así y hay que tener en cuenta que donde te quedó quizás fea la gota de la de la cera pues irá hacia adentro y las partes más bonitas hacia afuera la pego las tres y mira cómo me quedaron después le pongo algunas florecitas navideñas por los laterales y también algunas hojitas o cualquier adorno navideño que a mí me guste ponerle esto es la opción tuya lo que tú le quieras pegar yo le fui pegando hojas de varios colores también y algunas bolas navideñas y mira así me quedó está súper bello está súper bonito a mí me encantó como se ve pero también decidí hacerle lo mismo del glitter a las velitas así que le puse glitter por encima para que se vean más acorde y se la puse encima para que se sequen y luego las pegué la puse dentro y mira qué bonito me quedó mi arreglo gracias por ver mis vídeos suscríbete hasta la próxima chao chao bye